El Museo Histórico está situado en la Casa del Mestre Peña. Es un edificio gótico del siglo XIV. Muestra una importante colección de piezas arqueológicas procedentes de excavaciones y hallazgos que se han realizado en la ciudad. Es monumento nacional desde 1962. Restos arqueológicos en cerámica de aquella época. Balanza original del siglo II después de Cristo. Estos arqueológicos en cerámica de aquella época. El Museo Histórico está en la ciudad de Sagunto. El Museo Histórico está en la ciudad de Sagunto. El Museo Histórico está en la ciudad de Sagunto. El Museo Histórico está en la ciudad de Sagunto. El Teatro Romano fue construido en el siglo I a.C., aprovechando la concavidad de la montaña. Su aspecto actual se debe a las numerosas intervenciones y restauraciones en su estructura. Fue declarado Monumento Nacional en 1896. No hay muchas informes por lo que tenemos en casa. Estituas gradas, que todavía se conservan. Agunto, listo desde el Teatro Romano. Al fondo, el mar Mediterráneo. Al fondo, el mar Mediterráneo. Al fondo, el mar Mediterráneo. Actualmente también lo hacen. Es llamado el Portal de la Sangre, que es la entrada al barrio de la Jodería de Sagún. Frente de la Ermita de la Sangre. El acceso al barrio judío se realiza a través de un portal con arco de medio punto, situado en la calle del Castillo, conocido desde el siglo XV con el nombre del Portal de la Jodería. Conserva prácticamente el mismo trazado urbano original. ¡Gracias! 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 Estos son arcos del siglo XV originales. Esto es el muro del templo de Diana. Aquí nos encontramos con los atuendos que se usaban en el Teatro Greco-Romano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si llegamos arriba le contamos cómo es el castillo… Miren lo que es esta subida. Como verán usaron de base las piedras que estaban abajo. El castillo está situado sobre el cerro y con una longitud próxima al kilómetro Es una fortaleza andalusí del siglo XI Aunque en la actualidad conserva murallas de diferentes épocas y estilos Encontrándose en su interior restos íberos, romanos, medievales y modernos Correspondientes a las distintas culturas que en él se asentaron Las vistas del Mediterráneo El puerto de Sagunto El puerto de Sagunto El puerto de Sagunto